Mostis, no volveré a probar la cerveza. CERVEZA! ¡Déme 10! Buenas a todos, estamos aquí, Kimmichonclane. Y vamos a traeros una guía sobre el... ¿Cómo se llama? Darius. Si, nunca me acuerdo del nombre. Vamos a ponerle los bailes, ¿verdad? Ese Garen venía a más o menos, según como lo vean. ¡Noxur! ¡Cómo rayos lo hago! Cres la espalda y respongas a ellos. Buah, es el amo, con la leche. Buah, qué guapo. Ese ha sido guapísimo y lo quiero ver de nuevo. No, espero que lo... 30 segundos para los súbditos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, vamos a... ¿Qué hacemos con este? Empezamos con la Q y vamos a massomer y celda siempre que podamos. Y este personaje es para ir a solo top mayormente. O bueno, pues... Podría soporte a eso, hemos forzado. Soporte a abajo con la E. Vamos a llevarlo arriba a tiro hecho, ¿vale? ¿Y cómo lo llevamos arriba? Pues... Yo la verdad es que... A mí me gusta jugar seguro últimamente. Y nos tiramos por pecho y pociones. Deberíamos de ir arriba, pero ustedes sabéis que siempre hago las partidas con los boss para explicaros las habilidades. Y... 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 Viene mi fortuna. Y como escapulla, pues... Viene aquí abajo. ¿Habéis visto un nuevo aspecto? Qué bueno. Bueno, pero esto... Vale. Vale. Ya estamos aquí. Y como habilidad pasiva de cenota tenemos hemorragia. Que como veis hace un desangramiento de 12 más 1 de daño. Está escalado a 0.7, creo recordarlo. ¿Sí? Ahora... Ahora luego os enseño cómo está escalado. 12 más 1 de daño mágico acumulable hasta 5 veces. Es decir... 12 por 5. ¿Vale? No sé cómo lo haría ahí. Pues sería 60 de daño en 5 segundos a level 1. ¿Vale? A level 1. Porque esto va aumentando con el tiempo. El daño que no cambia, ese 12 de daño, va aumentando con el tiempo. Y luego aparte la escalación de daño que haréis vosotros con el AD. Y bueno, ahí tenéis que... Que Darius tiene velocidad de movimiento con cada campeón que esté sangrando. Vamos a explicaros ahora la Q. La Q es el ataque que mayor daño hace de Baru. Al principio. Más adelante cuando tengáis... Trinidad, ya veréis. La Q... Como veis tiene un área bastante rara. Y es que... Es como si girara con el hacha. Y como sabéis el hacha tiene un mango. Zona interior. Y la zona exterior que es el hacha en sí. Entonces... Esa zona exterior... Hace... Pues... Más daño. Un 50% de daño adicional. Ahí lo estáis viendo. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona. Bueno, ¿qué es de bichos? Madre mía, espérate. Bueno, vamos a ver cómo funciona. Toma hachazo. ¿Vale? Ahora vamos a mostraros... Bueno... Vamos a mostraros la... La E. La E. Que básicamente lo que hace... Hortolgar pasiva. 5% de penetración de madura. Pero que más adelante se convierte en 25%. ¿Vale? Cuando tengáis más inicio. Esto. Y... Tiene... De activa. Es un cono. Que atrae a los enemigos. El cono es bastante... Bueno... Iba a decir reducido. Pero... Uy... Eso ha sido gratis. Pero es el rango más largo que tiene... El señor... Darius. Darius. Es el rango más grande que tiene. Así que... Yo normalmente lo uso para entrar en combate. Os voy a enseñar el combo. Pero antes os voy a enseñar la W. Que se carga como si fuera... Esto básicamente termina siendo como si fuera... Trinidad. Ya que dais a la W. Se carga. Y bueno, ahora golpeáis. ¿Vale? Y hace el efecto que ahí veis. Y si... El objetivo está desangrándose. Con 5 cargas digamos. Pues... Sería el cooldown en 5 segundos. Osea... En vez de 8 segundos tendría... 3 segundos. De cooldown. Por lo cual si conseguiéramos... Bajarle un poquito el cooldown. Lo que pasa que eso... Mmm... Sería muy adelante. Porque hay otras cosas que previsto. Vamos a enseñaros el combo. Si esta señorita me deja. Asimizamos siempre la Q. Pero lo que se puede hacer, no es más. Si acaba de hacer el combo. Se puede ponder. El mejor combo de hacer sería... La Q. Luego la E. Y luego la W. ¿Vale? Q. Luego la E. Luego la W. Y le damos un prender. Y con el desangramiento y el prender se revienta. ¿Vale? Eh... ¿Qué más? Que más... Bueno decir que la Q nunca aumenta el coste de mana. ¿Vale? Con lo cual al principio iréis un poco a gusto de mana. Pero luego no lo iréis, la W eso realiza muy bien, la E, el atraer, que creo recordar que aumentaba el coste de mana, igual que el de W, el cooldown de la E se reduce, igual que el, eh, si, solo el de la E, y bueno, el de la ultimate, aquí tenéis la ultimate, guillotina noxiana, que básicamente es como si fuera, el bocado de chogá, digamos, Es que no recuerdo si Karen era daño verdadero, creo que no era daño verdadero, pero bueno, aquí tenéis que hacer daño verdadero, bla 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 bla, y si se está desangrando, llega a ser incluso el doble de daño, como veis ahí, tiene un daño máximo, porque si no esto sería puta polla, como yo presumí y mis amigos, pues dijimos, oye, esto tiene que ser la polla, que te pone full AD, bueno, mira, tenemos víctima, ahora vais a ver que guillotina, Como se reinicia el cooldown, vale, veis como se está desangrando de manera brutal, eh, o toma, como veis, como lo he matado de desangramiento, pues no se me reiniciado la ultimate, si matáramos con la ultimate, se me reiniciaría, se me reiniciaría, instantáneamente, pero hay que tener cuidado, ya que estoy, bueno, empiezo a meter, si, si soy pro, y lo hago muy bien, metería una ultimate a cada uno, y iríamos de puta madre, Problema, cuidado con el mana, que vale, extiende mana, eh, el cooldown la verdad es que está muy bien de ultimate, vale, no hay nada que quejarse sobre eso, y nada, ya he dicho, lo que hay que ir arriba y tal, combos para pegar, Y bueno, nos he dicho que, que básicamente, sobre todo un off-tank, ya que como tiene que meter, las cargas y tal, pues, lo mejor es que sea un off-tank, un off-tank tirando ofensivo, vale, no tan tan que como otros personajes, Y con esto y un bizcocho, vamos a aparecer a level 18, no puedo dar una por madre y dejar de grabar, así que, ahora nos vemos, no sé si os lo he dicho, pero os lo repito, si lo he dicho, porque, hemos hablado de que el combo, la Q, luego la E, y luego la W, es el mejor, Pero no hemos dicho el otro combo, que es para los nota escurridizos, ya que la E tiene más rengo, y el combo sería, pues, E, W, y al alejarse nota, si se aleja, pues le daríamos el hachazo, vale, Y, y nada, con esto seguimos para adelante, recordemos que el orden de subir habilidades era Q, W, es importante, y bueno, la AR por supuesto, Vamos a ver como está escalado el daño en este personaje, aquí vemos que la pasiva tiene 13, esto tiene 22, y esto tiene 24, vale, recordemos 13, 22, 13, 22, y 24, le compramos una espada, 13, 22, y 24, como veis la ultima testa más escalada, pero claro, el daño está capado con eso de daño máximo, que por cierto, bueno, ahora os miraré, Veis que la Q ha aumentado el daño un poco, creo que era 0,7 de la escalación, y está aumentado levemente, vale, Y como estaba fijándome, fijaros en el daño máximo, que veis que hay 548, si nos compramos de nuevo la espada, aumenta el daño máximo, Como veis aumenta, conforme os cogéis más AD, con lo cual, a pesar de estar el daño capado, no está capado, en cuanto al AD, vale, pues seguimos, Bueno, ya somos level 18, y ahora vamos a ver como han quedado los enfriamientos y todas esas cositas, mirad, esto tenemos 5 segundos, vale, la Q, Tenemos luego el W, 8 segundos, de atrapar, cada 12, y al principio era cada 24, y la ultima testa cada 80 segundos, Fijaros bien en lo del daño máximo, porque es que aumenta conforme más daño le mete, con lo cual no hay tope, en sí, y bueno, la pasiva ahí, 36 más 21, vale, Vamos ahora a deciros, que debéis compraros con este nota, pero os lo voy a decir, a esperar, vale, Pero me tiene que me compre esto, que... voy a ir a matar a esa, mientras os explico que hay que comprar, Como hay que ir a solo top, eh, si va un AD enemigo, vale, eso cuando entréis en la partida, pues, os daréis cuenta de que un AD, Por ejemplo, si vais a una Riven, lo normal, bueno, si la ulti, toméis algo, eh, lo normal es que Riven, por ejemplo, vaya a Riven, Pues si veis que un AD va para arriba, lo que tenéis que hacer es compraros pecho y pociones, para empezar, vale, Y yo, ¿quién está spameando? Y yo, tío. Es por no hablar, pues, eh. Hablar, coño, pero no spameis. Os tenéis que poner pecho y pociones, si vais para arriba, vale, Os compráis pecho y pociones, y ahora luego, pues, como es un AD el que va arriba, pues, os compráis la pota de resistencia física, Si es un AD que va arriba, vale, y os compráis luego farolillos, con lo cual, ahí tenéis una gran resistencia física, Y tenéis también un daño y robo de vida moderado, moderado, perdón. Eh, después de eso, os compraríais Trinidad, después, eh, ¿dónde tengo esto? Lo tengo por aquí. Os compraríais Arco Curvo, ¿Arco Curvo por qué? Diréis, Arco Curvo, vale, Arco Curvo está aquí, y es que 40% de penetración de armadura, más 25% de penetración de armadura, más 10% de talento, hace que teméis a los enemigos, ¿vale? Y bueno, ¿por qué Trinidad? Porque cuando usamos la W, se nos activa Trinidad, y aparte, mirad, que se activa también el ataque, Con lo cual, aquí metemos una Brutalidad, que no la creéis ni vosotros. Eh, también vamos a, después de eso, después de compraros el Arco Curvo, Os vais a comprar, Presagio de Raudín, item defensivo, es este. Y después de Presagio de Raudín, os vais a comprar, la, mmm, Fawceth de Malmortius, ¿vale? Y, y después, cuando ya tengáis toda la build completa, pues vendéis el farolillo, Y os compráis una sanguinaria, ¿vale? Eso ya, ahí ya no podéis comprar más nada. Hija puta, se está cargando mi torre. Bueno, ahora vamos con... Mientras mato otra vez a la capulla esta. Espérate. Ven pa' acá. Le meto una urtis, ¿verdad? Bueno, le he cortado la urtis, ¿eh? Mira, mira, luego que le he quitado una W. ¿Dónde vas tú, chalá? Soy legendario. Bueno, eh... Yo me voy a dormir, chavales. Vale. Chavales, chavales, chavales. Pues, ahora lo que vamos a decir, es contra un AP. Si un AP va arriba, como por ejemplo Sinhead, ¿vale? O Nautilus, podría ir también. Pues este tipo de personajes, lo que tenéis que hacer contra ellos, Es montaros, al principio, botas y pociones. ¿Vale? Os compráis botas y pociones. Botas y pociones, ¿de acuerdo? Botas y... Os compráis las pociones. Y, eh... Lo que hacéis es... Eh... Luego... Lo tengo por aquí. Os compráis las botas de resistencia de Mercurio. ¿De acuerdo? Os compráis farolillos. Debería de ser lo que deberíais comprar, ¿vale? Habéis... Seguramente resuelto esa diferencia de... Ese... Bueno, pues os ponéis resistencia con las botas y... ¿Vale? Y os meten menos con eso. Así que tendréis ahí ventaja. Y compráis farolillos. Ya que aunque es de armadura, pues tenéis robo de vida y tal. Después de farolillos, os compraríais trinidad. Trinidad es que es la vida. Compraríais trinidad. Eh... Después... Faucer de Malmortius. Podéis adelantar Faucer de Malmortius si veis que la P se está chetando, ¿eh? Os compráis aquí. Faucer de Malmortius después de trinidad normalmente. Después de Faucer de Malmortius. Os compraríais arco curvo. Perdón, ¿arco curvo? Últimas palabras se llama, ¿vale? Perdón. Porque el arco curvo no sé qué es. Y no... El arco curvo creo que es esto. Sí, de hecho, es eso. El arco curvo... Últimas palabras, perdón. Y después de... Iba a decir otra vez arco curvo. No sé qué me pasa con ese ítem. Ah, sí, es que lo vi en una anis. Vi dos arco curvo puestos. Comprendedme. Después de... Compraros últimas palabras. Aparte es que tengo aquí arco curvo escrito. So, gilipollas, ¿sabes? Como último ítem os vais a comprar. Presagio de Odin. Este ítem ya sabéis que es la polla, ¿eh? Bueno, la polla. Y después de esto, pues lo típico. Vendéis farolillos. Y os compráis la queridísima sanginaria. ¿Vale? Dicho esto, vamos a decir las maestrías. Que las estaréis viendo ahora mismo. Bueno, las maestrías y las runas de solo top. Yo, como no tengo lo suyo, es llevar en rojas daño físico, ¿vale? Daño físico plano. Sí, escucho agua. En amarilla, armadura. En azul, resistencia mágica por nivel. Y en quinta esencia, velocidad de movimiento. Estas son las óptimas, ¿vale? Pero si no, podéis usar la típica DML. Que es penetración de armadura en quinta esencia y rojas. Armadura en amarilla. Y resistencia mágica por nivel en azul. Ya os digo que va... Se nota bastante, bueno, bastante se nota, que os pongáis la de esto de daño, ¿eh? Ya os lo digo porque la pasiva pegaría más y muchas cosas pegarían más. Ahora estaréis pensando por qué me he puesto estos hechizos. Y el destello es, pues, lo típico de un destello te permitiría destellar y enganchar a alguien, ¿vale? Y el prender, pues, hace que el prender junto con hemorragia sea un dot increíblemente fuerte. Que por cierto, duró también cinco segundos. O sea que durante cinco segundos eso no te está reventándose vivo mientras estemos viendo. ¿De acuerdo? Y yo creo que ya está todo. Si se me olvida algo, pues me odio. Así que espero que os haya gustado, like favorito y todas esas cositas. Y a mí me duele la garganta ya y... Bueno, iba a decir una portería, pero es que estoy cansado. Nos vemos ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!